Aquí tengo un alambre de cobre enrollado que da tres vueltas, es decir, tres espiras. Vamos a conectar este medidor, que es un microamperímetro, detecta pequeñas corrientes eléctricas. Vamos a conectarlo a nuestra pequeña bobina, que consta tan solo de tres espiras. Y, a continuación, vamos a introducir un imán dentro de las espiras. Lo metemos y sacamos lo más rápido posible. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nueve espiras. Lo conectamos al microamperímetro y acercamos un imán. A continuación, les enseño cómo he construido esta bobina. Y vamos a probar con ella a ver qué ocurre. Metemos y sacamos el imán rápidamente y observamos que, debido a que tiene muchas espiras, genera mucha más corriente eléctrica. Si dejamos el imán en reposo respecto a la bobina, no se produce corriente. Tiene que haber una variación del flujo magnético. Es decir, las líneas de fuerza del imán, las líneas del campo magnético, tienen que variar respecto a la bobina. Si en vez de introducir el polo norte del imán, introducimos el polo sur, vemos que la corriente circula en sentido contrario. Lo mismo ocurre al sacar el imán. Cuando metemos el imán, la corriente circula en un sentido y al sacarlo en sentido contrario. Y aquí lo mismo, pero al revés. Y ahora vamos a hacer una prueba con esta bobina procedente de un electroimán que tiene aún muchas más espiras de un hilo más fino. Observamos como la aguja llega a golpear con el extremo. Vamos a ver ahora la diferencia entre hacer el experimento con un imán normal y corriente como este, es un imán de tipo alnico, de relativamente poca potencia, con un imán como este, aquí tengo dos, de tipo de neodimio, que son imanes extremadamente potentes. Podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo tipo de imanes. Vamos a introducir el imán por el polo norte y a sacarlo lo más rápido posible. Y observamos hasta dónde llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con los imanes de neodimio. Por tanto, podemos concluir que la intensidad de la corriente eléctrica que se induce en una bobina es directamente proporcional al número de espiras, como hemos visto antes, y a la intensidad del campo magnético que interacciona con dichas espiras. Y ahora voy a intentar repetir algo parecido al experimento que hizo Faraday. Para ello necesitamos un electroimán, que no es más que un tornillo con unas espiras de cobre esmaltado alrededor. Vamos a introducirlo aquí. Y ahora conectamos una pila de 9 voltios. Y observamos a qué altura llega la aguja del microamperímetro. Y ahora hacemos lo mismo con esta batería que es más potente. Vamos a conectarlo muy poco rato porque si no se nos calienta el electroimán, se calienta el hilo. Y observamos cómo la aguja llega más alto. Por tanto, la intensidad de la corriente que genera aquí un campo magnético en este electroimán, cuanto mayor sea, mayor campo magnético tendremos y mayor corriente tendremos inducida en nuestra bobina. Esto es el principio de funcionamiento de un transformador. Y lo que podemos observar también es que la aguja solo se mueve o solo sube cuando hay variación del campo magnético. Es decir, si dejamos el electroimán conectado, la aguja volverá abajo. Tiene que haber variación de la corriente eléctrica en el electroimán. Para que así haya una variación del flujo magnético que interacciona con la bobina y, por tanto, poder inducirse una corriente eléctrica. Si lo dejamos quieto, no se genera una corriente eléctrica aquí. Es por ello que los transformadores funcionan con corriente alterna y no funcionan con corriente continua. Aquí tengo un motor de corriente continua al que le he puesto unido al eje con un poquito de plastilina una aguja para así poder ver con facilidad pequeños movimientos del eje. Si conectamos una pila, el motor gira. Si invertimos la polaridad, el motor gira en el sentido contrario. Ahora vamos a conectar nuestra bobina. Le metemos el imán. Observamos cómo la aguja se va hacia un sitio o hacia el otro según el sentido en el que se mueva el imán respecto a la bobina. Ahora vamos a ver cómo funcionan las linternas, estas que se encienden agitándolas. Simplemente necesitamos meter los imanes dentro de nuestra bobina y conectar un diodo de tipo LED, un diodo emisor de luz. Por supuesto, en este caso el LED solo se enciende en uno de los viajes del imán, puesto que en el viaje contrario la polaridad es inversa y los diodos LED solo funcionan con la polaridad directa.